Los muchachos peronistas, todos unidos, trunfaremos y como siempre daremos un grito de corazón. Por ese era el argentino que se supo conquistar a la gran masa del pueblo combatiendo al capitán Perón, Perón, mi general. Perón, Perón, gran conductor, sos el primer trabajador. Perón, gran conductor, sos el primer trabajador.